Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Una flota como Nagasaki Prendes los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 rumba Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 taki-taki El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am blues Boy, boy He say when I'm such it, it's easy Aquí no le va, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down tyrant Four years, no calls Now you're looking pretty in a hotel bar And I, 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 I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder That we ain't ever gettin' over We ain't ever gettin' over We ain't ever gettin' over You Look as good as the day I met you I forget just why I left you I was insane Stay And play that Blink-182 song That we beat to death in Tucson, okay I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down tyrant Four years, no calls Now I'm looking pretty in a hotel bar And I, 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 I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' over We ain't ever gettin' over We ain't ever gettin' over So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of that mattress that you stole From your roommate back in Boulder You know you can't do it But now I'm No, you, I, I'm No, you, I'm